7. Es un todo en uno muy fácil de gestionar. Las cámaras se ven genial, es enchufar y estar funcionando. No le doy las 5 estrellas porque para mi gusto le faltan dos cosas esenciales poder modificar CD password. Todo viene precondigurado pero debería haber opción de poder hacerlo. Por otro lado la detección de movimiento no consigo hacerla funcionar como debiera. En general es un sistema bueno y que no te complica la vida. Número 6. Las cámaras van más que bien. La imagen tanto nocturna como con luz es más que buena, la detección de su sensor de movimiento funciona muy bien. El audio del micro puede que tenga un mini retraso pero nada con lo que se pueda cuestionar su buen funcionamiento. La verdad es que me ha impresionado. En cuanto al home base, facilita mucho la conexión con Apple HomeKit y no me ha dado problemas. El único pero que tengo es que se me ha quemado el input de la corriente de este al conectarlo. Con lo que toda la instalación se ha quedado como un cuadro en la pared. Hace bonito. Supongo que ha sido mala suerte. Sobre este inconveniente. De momento he tenido que comprar otro home base porque necesito las cámaras en funcionamiento y dos más suman. Por parte de Amazon la atención ha sido de fábula. Ahora estoy a la espera de la respuesta del vendedor, al que solo le pido reemplazar el home base. Las cámaras me gustan así que no me. Número 5. Tenemos casi todas las entradas a nuestra casa, garaje, cocina de verano y área de piscina en nuestra área monitoreada. Debido a muchos robos en nuestra urbanización, como recientemente en nuestro garaje con rotura de coche, la vigilancia es fundamental. Es por eso que nos decidimos a favor de este sistema de cámara después de considerarlo. Ya teníamos vigilancia con cámaras. Pero esto fue oscurecido por los ladrones antes de que pudieran dar una alarma. Hemos eliminado este sistema. Y reemplazado por esta cámara. La ventaja de esta cámara es el amplio ángulo de visión. Así que solo necesitábamos estas cámaras. Esto nos permitió instalar las cámaras en otros lugares. Más importante aún, en un lugar al que los intrusos no pueden llegar. La detección de movimiento no activa una alarma cada vez que pasa un pájaro. El sistema de monitorización se puede programar de forma óptima utilizando el software Anlaplus todas las A. Número 4. Hola. Es la tercera cámara que tengo de la marca YG, porque os podréis imaginar que es una marca de confianza que fabrica productos de la máxima calidad. La recibí en un día. Bien empaquetada y cada complemento en su sitio, con corcho blanco protegiendo su contenido. Lo primero que destaca es su robustez y diseño. Se nota cuando la coges, que pesa principalmente por las baterías. Para mí es importantísimo porque he leído que una de las partes más importantes en este tipo de cámaras es la batería, garantizando un uso fantástico sin tener que enchufarla a la red eléctrica que, en estos tiempos, con la subida de la luz, se nota. En la caja, además de la cámara, viene el panel solar con varios metros para que lo adaptes a tus necesidades, y busques la ubicación más adecuada para su óptimo funcionamiento. También funciona sin el panel solar y te garantiza un uso de, al menos, 4 a 7 meses, con una carga previa al 100. Número 3. Calidad aceptable y fácil configuración. Buena relación calidad. Precio. Indicar que una de las cámaras presentaba un fallo al no capturar imágenes nítidas en visión nocturna, pero el servicio posventa ha respondido correctamente con un compromiso de envío de una cámara nueva sin coste adicional. Número 2. Tengo una vivienda la cual pasa muchas horas vacías al día, y necesitaba tener la tranquilidad de tener controlada la vivienda. Después de mirar decenas de marcas y productos di con Eufy y no me arrepiento para nada. Como principales ventajas diría que son cámaras totalmente inalámbricas y con una buena autonomía. No costes adicionales obligatorios por tener tus grabaciones en la nube. Si quieres esta opción puede pagarla pero no es obligatoria. La aplicación es bastante intuitiva y recibes las notificaciones al instante si pasa cualquier cosa. Adicionalmente puedes personalizar el comportamiento de los dispositivos en los distintos modos que también son personalizables. Yo he comprado el sensor de movimiento por aparte para tener controlados los dos patios que hay en la vivienda y genial, ya que con el apartado automatización dentro de la aplicación puedes crear comportamientos tales como, cuando X sensor detecte movimiento y. Número 1. He probado bastantes cámaras Wi-Fi que funcionan con baterías y muchas han sido normales, algunas incluso decepcionantes. Finalmente me decidí por IEGEC. Esta es mi tercera cámara de IEGEC, pero la primera en contar con antenas duales para aumentar su conexión Wi-Fi a mi enrutador. Coloqué esta unidad para todo clima un poco más lejos de mi enrutador que una de mis unidades originales, y las antenas definitivamente ayudan a aumentar la señal Wi-Fi entre la cámara y el enrutador. La tarjeta SD. Los botones de reinicio y de encendido están bien protegidos de la intemperie con una cubierta de goma ajustada. La calidad de imagen HD es excelente, nítida, con buen brillo y claridad. Tengo la cámara configurada en automático para visión nocturna. Las imágenes nocturnas son muy buenas a través de los sensores LED infrarrojos. La duración de la batería ha sido increíble hasta ahora, al igual que las otras cámaras que compré de.